Hola, soy Bola Pujadas, la delegada de la Real Liga Naval Española en Baleares. ¿Sabías que la Real Liga Naval fue fundada en 1903 por el mallorquín Antonio Maura, que además fue jefe de gobierno durante cinco legislaturas en diferentes momentos, antes de la República, después de la República, también por la monarquía, y desde entonces ha seguido una trayectoria. La Real Liga Naval se creó con un sentido, pensamiento social, para ayudar a las personas después de la guerra que hubo hispanoamericana, y a día de hoy los intereses principales de la Liga Naval son fomentar el amor por el mar, por el medio ambiente, guardar los intereses del mar y de la navegación, y de las personas, la seguridad de las personas. De hecho, la Real Liga Naval Española fue predecesora de lo que hoy es salvamento marítimo, y muchas cosas más que se han reflejado en un libro que acaba de publicar nuestro presidente, Juan Díaz Cano, llamado Los 120 años de historia de la Liga Naval. Os contaré más cosas, os esperamos y hasta pronto.